Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes para compartir la información de cómo preparar quinoa de varias formas y también su función, sus ingredientes, su valor nutricional, la fácil preparación que tiene. El día de hoy quédense con nosotros, aplástenle a la campanita, compartan, díganle a más amigos para que se sumen a nuestro canal, suscríbase a él y vamos a preparar a partir de la quinoa cocida a vapor, ceviche de quinoa, un quinoa con vegetales y un postre de quinoa como si fuese arroz con leche y le pusimos lichi, arándano y nuez. ¡Gracias! Hola amigos, vamos a disfrutar esta ocasión de unas muy fáciles, ricas, saludables, nutritivas recetas con quinoa. Vamos a ver cuáles son los ingredientes, cómo cocerla, cómo los beneficios de consumir quinoa, para la mujer que trabaja, también para los señores, en fin, porque la quinoa contiene muchos nutrientes. Entonces, aplástenle a la campanita y síganos, suscríbanse al canal. Bueno, vamos a poner a cocer quinoa. Se pone a cocer la quinoa como cocer arroz a vapor. Yo tengo aquí algunas ya cocidas, pero vamos a poner a cocer una taza de quinoa. Puede ser blanca, puede ser de una que viene de color morado, es como decir frijol negro, frijol bayo, frijol azufrado. Así también la quinoa tiene variedades. Y aquí tengo dos tazas de agua. Y yo la voy a poner en una rosera eléctrica, que nada más la conecto, le aplasto al botón y ella me va a avisar cuándo está. Bueno, lo vamos a poner aquí y si no contáramos con una rosera eléctrica, en la misma cantidad de agua, una taza de quinoa por dos de agua en un recipiente un poquito grueso, ponerla en el fuego destapada hasta que quede una capita así de agua sobre la quinoa. O se le comiencen a hacer como hoyitos, así como se le hace al arroz a vapor. Sería el momento de bajar el fuego al mínimo, tapar y cocinar unos 15 minutos y ya está lista. Mientras está cociendo esa quinoa, que la voy a usar luego en quinoa con leche de coco y liche y algunas, puede ser nuez, puede ser arano. Mándanos, vasita, mango, fresa, la fruta que más les guste. Vamos a preparar una quinoa con vegetales. Aquí tengo cocida ya una taza de quinoa. Ya está lista y le voy a poner aproximadamente dos, tres cucharadas soperas de aceite de oliva, que puede ser aceite de coco, puede ser aceite de aguacate, lo que a ustedes les parezca saludable. Aquí tenemos ajo y cebolla mezclada, picada al gusto. La vamos a poner aquí en el fuego a calentar. O acitronar, que es acitronar, que se cocine y que se dore un poquito sin quemarse. Un ajo que se quema, sabe amargo. Y luego le vamos a poner los vegetales de su preferencia. Aquí tenemos grano de elote, chícharo y zanahoria. Pero si quieren pimiento morrón o pimiento verde, chile anaheim o calabacita, apio, en fin. Los vegetales van a ser a su elección. Los que tengan más a la mano, que ya aquí el ajo y la cebolla soltó su olor, agrego los vegetales. ¿Qué nutrientes tiene la quinoa? Pues tiene grandes beneficios porque tiene fibra tanto soluble como insoluble. Tiene también los nutrientes que son la vitamina B, vitamina C, bajo contenido glucémico, no tiene colesterol. Bueno, vamos a agregarle sal, pimienta, cúrcuma y le vamos a agregar la quinoa, que está recién cocida. Y ya tenemos, lo voy a hacer para acá, para que aquí la cámara nos pueda apoyar para que ustedes vean que aparte de nutritivo, de sabroso, va a tener una vista preciosa. ¿Qué nos llega primero? De un platillo la vista, luego la presencia, luego el sabor, luego el olor y los nutrientes. Aquí la pongo nada más en el fuego para que un momentito tapado, para que termine de sacar y mezclarse el sabor. Vamos a hacer rápidamente un ceviche. Y tenemos también, este ya está frío, una taza que se convierte casi en el triple de quinoa cocida y fría. Aquí van los ingredientes, son al gusto, pero le vamos a poner, este puede ser un puré de tomate hecho en casa, si no quieren comprarlo así, ya hecho, o aquí le estamos poniendo jugo de almeja, pero puede ser tomate, de acuerdo a lo que ustedes quieran. Luego un tomate, cebolla blanca o morada, rapidito hacemos un ceviche, un pepino, todo cortado así, finamente. El jugo de limón al gusto, sal y pimienta también a su gusto. No puede faltar un chilito serrano picadito, que ese le va a dar el toque sinaloense, y el cilantro picado. La quinoa, la cúrcuma, la pueden encontrar naturalmente en Casa Elina, tanto en Culiacán, en Sucursal Las Quintas, Boulevard Sinaloa, 1110 poniente. Aquí en Los Mochis, Matriz, Boulevard Jiquilpan, 1296 poniente. O en Colonia Americana, Boulevard Rosendo G. Castro, 680 poniente. Y ya va a estar listo, un ceviche con unas tostaditas, que pueden ser las tostaditas esas de la tortilla de wonton, o pueden ser las tostadas tradicionales, mezclando un carbohidrato simple con uno complejo y vegetales. Tenemos la nutrición perfecta. Ya se me está haciendo agua la boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un postre, un arroz y un ceviche. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para que nos den sus sugerencias, sus observaciones. Háganlo, modifíquenlo. Hay muchas más opciones para hacer la quinoa. Únicamente la van a cocer, como cocer arroz a vapor y la podemos utilizar en el momento que se necesite. Tres días refrigerada, por más tiempo, congelada y rápido. Podemos tener una sopa de verduras con quinoa, un arroz con leche de quinoa, vegetales con quinoa y cúrcuma o pueden prescindir de la cúrcuma. En fin, es el acompañamiento perfecto o agregárselo a una ensalada encima, así como si fuese nuez. Y va a enriquecer su ensalada. Hasta luego, no se les olvide que tenemos una cita todos los sábados. Y también podemos venir a desayunar en Once Ríos, cafetería y repostería, donde hay muy ricos, exquisitos y de muy buen precio, desayunos regionales y también repostería. Estamos con ustedes. ¡Gracias!